Pido que cuando yo muera Ven con la banda y me canten esa canción Amigos y familiares Anden vela por amor Y me siguen con canciones Hasta llegar al pandío Veinte mujeres hermosas Al pandío van a llegar Todas vestidas de negro Mi cajón van a rodear Una señora de tristeza Otras de duro y sincero Y otras si no me equivoco Están llorando al dinero Cuando me estén sepultando No me tengas compasión Canta en navino barrera También el tono rato Mi vallecito querido Pueblo que yo tanto quiero Es un pueblito apartado El esador de guerrero El esador de guerrero Veinte mujeres hermosas El esador de guerrero El esador de guerrero Y otras si no me equivoco Y otras si no me equivoco Están llorando al dinero ¡Esto no te da się! Gracias por ver el video